Hoy os traigo la Copa América en FC24, bienvenidos un día más al canal. Hace unos días hice un vídeo de jugando a la Eurocopa en exclusiva y os encantó, así que aquí tenemos este vídeo de jugando a la Copa América en FC24. Y por aquí tenemos la Copa América en FC24, como veis con el trofeo y todo. La última edición de Copa América la ganó Argentina contra Brasil, así que vamos a seleccionar a Argentina para jugar esta Copa América, pero no solo a Argentina. También voy a seleccionar a Brasil, porque Brasil y Argentina son las mejores que hay aquí. Y como veis, a diferencia de la Eurocopa, hay menos equipos. En la Eurocopa hay 32 equipos y en la Copa América 16. Por lo que vamos a ver menos partidos, pero seguramente sean igual de interesantes. Y aparte de Argentina y Brasil, voy a elegir dos selecciones más que yo creo que pueden hacerlo bien. Una de ellas es Uruguay, que siempre tiene buena selección, buenos jugadores. Y la otra selección va a ser Chile, que siempre da guerra. Y en este vídeo vamos a ver qué tal lo hacen estas cuatro selecciones en la Copa América. Y en esta Copa América, a diferencia de la Copa América de 2021, tenemos dos selecciones que están nuevas. Por ejemplo, Canadá es una selección que debuta en la Copa América y también va a jugar Estados Unidos. Vamos con los grupos de esta Copa América, donde tenemos a Perú, Chile y Canadá en el grupo A. Después tenemos grupo B, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Jamaica también en la Copa América. Vaya, pues sí, al parecer Jamaica está en la Copa América. No lo sabía. Después en el grupo C tenemos Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Y en el último grupo, grupo D, va a estar Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica. Tenemos cuatro grupos. Yo creo que después de la fase de grupos no va a haber octavos de final, sino cuartos de final. Vamos directamente con el primer partido. Y vaya forma de estrenarse Argentina contra Chile. Vamos a ver jugar Argentina y Chile para este primer partido de la Copa América. Por aquí tenemos los marcadores, que está chulísimo, qué guapo está. Vamos a ver quién gana, Chile o Argentina. Y ahí tenemos a Leo Messi. Posiblemente este sea el último torneo internacional de Messi con Argentina. Ojo, Julián. Balón para Rodrigo. Depol para Julián Álvarez. 1-0 para Argentina. Tremendo golazo. Qué forma de estrenarse Argentina. Gol de Julián. Bueno, se acabó la primera parte. Tan solo una ocasión en todo el partido y ha sido el gol de Argentina. Gol de Julián Álvarez. De momento gana Argentina. Vamos con la segunda parte. Ahí va el centro. Ojo, qué paradón del libu. Ojo, Messi. Buen balón para Julián. Ahí está la araña. Julián Álvarez. Otro gol de Julián. Y ahí tenemos a Julián Álvarez celebrando el segundo tanto de Argentina. Ahora ataca Depol. Busca el tercero a Argentina. Depol tira para el portero. Y bueno, ponemos final este primer partido de la Copa América donde gana Argentina. Vamos a ir ahora con el partido de Uruguay que va a jugar contra Bolivia. En Uruguay tenemos jugadores como Araujo. También está Valverde, Jiménez, Darwin Núñez. Ahora mismo estaréis diciendo, vale, muy bien, buen equipo. Pero ¿dónde está Muslera? Hace unos días Muslera ha anunciado que se ha retirado de la selección uruguaya. Después de haber estado un montón de tiempo en la selección. Vamos a ver qué tal se le da a Uruguay a esta Copa América. Que la verdad es que Uruguay yo creo que es una selección bastante buena. Pero en los torneos internacionales siempre le falta algo. Como que no acaba de explotar todo lo que tiene. Por aquí tenemos ataque de Bolivia. Ojo que puede marcar el primero Bolivia. 1-0 para Bolivia. Bueno, ¿cómo empieza Bolivia esta Copa América? La primera que tienen ha sido gol. Tenemos nuevo ataque de Bolivia. Ojo. Ojo que se marcha Darujo para el portero. Por aquí tenemos a Darwin. Qué balón para Valverde. Golazo de Fede Valverde. Ya se está notando la calidad individual que tiene Uruguay. Tenemos a Bentancur con el balón. Ahí está Hernández. Puede marcar el segundo paradón del portero. Ahora sí, en estos minutos de juego estoy viendo muchísimo mejor a Uruguay que a Bolivia. Y aquí tenemos a Darwin. Dispara Darwin. Bueno, qué golazo. Qué golazo de Darwin. Vaya tiro que se ha sacado de la chistera Darwin Duña. Se puede venir el tercero de Uruguay. Pasa atrás. Puede disparar. Bueno, vaya mano que ha sacado el portero de Bolivia. Por aquí tenemos a Bentancur. Tira Bentancur y 3-1 para Uruguay. Y Bentancur que certifica la remontada ante Bolivia. Primeros tres puntos. Se los lleva a Uruguay. Uruguay empieza de la mejor forma posible. Vamos a ver qué tal acaban. Y vamos ahora con este partido de Brasil contra Paraguay. Que bueno, la verdad es que Brasil para mí es la favorita para ganar la Copa América. Es que mirad qué equipazo tiene. De momento Paraguay sometiendo a Brasil. A ver cómo acaba esta jugada. Es buena. Dispara. Uy, se marcha afuera. Ahí tenemos a Neymar. Vaya pasa atrás. Gol. Gol del 9 de Brasil. Gol de Gabriel Jesús. Esto es lo que tiene Brasil. Que arriba es que son impresionantes. Nuevo ataque de Brasil. Vinicius para Neymar. Ahí está Neymar para el segundo. 2-0. Y tenemos el bailecito de Neymar. Que no sé si llegará la Copa América. Vamos a ver qué pasa. Tenemos a Neymar. Balón para Gabriel Jesús. Y 3-0. Final del partido. No hay sorpresas en este partido. Gana Brasil. La verdad es que Paraguay lo ha tenido realmente difícil. Es que Brasil tú es tan superior. Ahora para el segundo partido de cada selección. Lo que voy a hacer es simular el partido. Vamos con el partido de Chile. Que juega contra Perú. Ganó Chile con gol de Alexis Sánchez en el 90. Ojo Alexis. Ahí está salvando a Chile. Vamos ahora con el Canadá-Argentina. Vamos a ver quién gana. Simulamos el partido. Gana Argentina 2-0. Seguimos con el partido de Uruguay. Que va a jugar contra Panamá. Donde pierde Uruguay 1-2. Ganó Panamá. Y Brasil que va a jugar contra Costa Rica. Y gana Brasil 1-2 contra Costa Rica. Vamos a ver ahora qué selección está ya clasificada para la siguiente fase. Y cuál no. Argentina ya está directamente. Chile se juega el segundo puesto contra Canadá. Uruguay también se juega el segundo puesto contra Panamá. Y por último Brasil ya está en la siguiente fase. Así que voy a simular el partido contra Argentina. Porque ya está en la siguiente fase. Que gana el partido contra Perú 2-0. Argentina pleno de victorias en fase de grupos. Y ahora sí. Vamos a ver este partido. Chile contra Canadá. Quien gane pasa a la siguiente fase. Tenemos ataque de Chile. Puede venir el primero para los chilenos. Dispara defecto. Golazo. Se pone por delante Chile. Gol de Parra. Tenemos ataque de Canadá que busca el empate. Puede empatar Canadá y empata. Gol de Canadá 1-1. Nos acabó el partido 1-1. Yo creo que con este resultado Chile está en la siguiente fase. Y sí. A Chile le servía el empate. Así que tenemos a Argentina y Chile en la siguiente fase. Al igual que Brasil. Y queda tan solo Uruguay. Vamos a ver qué tal lo hace Uruguay. Que tienen que ganar sí o sí contra Estados Unidos. Vamos a simular el partido. Vamos a ver quién gana. Y ganó Uruguay. Y encima con uno menos. Roja de Valverde. De momento hecho pleno. Las cuatro selecciones que he seleccionado para jugar. Han pasado a la siguiente fase. Estos son los cuartos de final que tenemos para esta Copa América. Tenemos Argentina-Jamaica. Después Estados Unidos-Colombia. México contra Chile. Y por último Brasil-Uruguay. Vamos a ir partido por partido. Para ver cuál de estas ocho selecciones pasan a la semifinal. Vamos con el partido Jamaica contra Argentina. Que yo creo que debería de ganar Argentina bastante fácil. Juega de Paul. Balón para McAllister. Está solo McAllister. Gol de McAllister. Ojo, gran recuperación de Lautaro para marcar el segundo gol. Gol de Lautaro. Ahí está Messi. Balón para Julián. Está Julián solo para el tercer gol. 3-0. La verdad es que partido fácil para Argentina. No hay sorpresa. Final del partido. Y Argentina que se clasifica para la semifinal. Vamos a ir ahora con el partido México contra Chile. Vamos a ver quién acaba ganando y quién pasa a la semifinal. Ataca México. Ojo, que se puede venir el primero. Ojo, gol de México. 1-0. Quien ha marcado. No sé quién es, pero vaya golazo. Busca empatar Chile. Vamos a ver cómo acaba esta jugada. A ver, dispara desde lejos para Ochoa. Ojo, que pase de México. Está solo. Puede marcar el segundo paradón de Claudio Bravo. México busca el segundo. Ojo, que puede estar aquí. Está solo. Va a disparar y gol. Gol de México. 2-0. Vaya pase. Aquí le ha metido. Y 3-0. Hat-trick del mismo jugador del dorsal 20. Vaya recital futbolístico de México. Chile no puede hacer nada. Tenemos nuevo ataque de México. Busca el cuarto. Bueno, vaya paradón ahí de Claudio Bravo. Tenemos córner de México. Y ahora sí. Marca México el cuarto. Otro gol del 20. Martín. Cuatro goles a Chile. Se acabó el partido y tenemos que despedir una de las selecciones que yo estaba manejando. Despedimos a Chile. Me quedan tres selecciones. Llegarán una de estas tres selecciones a la final. Y ojo, porque ahora me voy a quedar con una selección menos ahora. Porque, claro, juegan Brasil y Uruguay. Donde tan solo puede quedar uno. Vamos a ver quién gana. Tenemos ataque de Uruguay. Ojo, que es buena. Ojo, Bentancur. Uy, la ha parado Alison. Ojo, que ataca otra vez Uruguay. Darwin Núñez. Ahora sí. Marca Uruguay. 1-0 para Darwin. Ha empezado mucho mejor Uruguay. Por eso van ganando. Ojo, que está Darwin. Puede marcar el segundo Darwin Núñez para Alison. Ojo, Neymar, que puede marcar el empate para el portero de Uruguay. Tenemos ataque de Vinicius. Ojo, Vinicius dispara. Bueno, qué golazo. Qué golazo de Vinicius. Tremendo gol de Viní. 1-1. Ojo, Darwin. Va para dentro. Ha sido gol. Ha sido gol de Darwin Núñez. Vaya gol que ha marcado Darwin Núñez. 1-2 para Uruguay. Pero, ¿qué ha sido ese gol? ¿Qué ha sido ese gol Darwin? Balón arriba. Darwin Núñez le pega. Madre mía, Alison. Vale, sí, yo creo que ha sido cantada de Alison. Yo creo que ha sido cantada de Alison. Tenemos a Neymar que gana el rebote. Otra vez Neymar gana el rebote para el portero. Y final del partido. Ganó Uruguay a Brasil. Tenemos sorpresa. Puede ser. A ver, Brasil era una de las favoritas para ganar. Ya solo me quedan Argentina y Uruguay de las selecciones que yo manejaba. MVP, claro, del partido Darwin Núñez con un doblete. Tenemos una Argentina-Colombia y un México-Uruguay. Vaya semifinales. Vamos a ir con este Argentina-Colombia. Vamos a ver quién pasa a la final. Ojo, McAllister. A ver qué hace. McAllister se gira. McAllister pasa atrás para Lautaro. Y 1-0 para Argentina. Ojo, Rodrigo de Pol que busca el segundo para Argentina. Ahí está Rodrigo de Pol. Puede marcar Rodrigo de Pol. ¿Qué hace Rodrigo de Pol? Pasa atrás. Messi. Bueno, qué golazo de Messi. Y ahora que lo pienso. Primer gol de Messi en la Copa América. 2-0. Ojo, Cuadrado. Cuadrado dispara. Vaya mano que ha sacado el dibujo. Juega Argentina como está tocando Enzo Fernández para Depoli. 3-0. Podemos asegurar al 100% que Argentina estará en la final. Ojo. A ver si puede marcar Colombia. Bueno, marcó Colombia. Buen gol de Colombia, pero creo que va a servir de poco. Palón arriba y final. Se acabó el partido. Tenemos primer finalista Argentina. Vamos ahora con otra semifinal. México contra Uruguay. Vamos a ver quién se enfrentará a Argentina. Tenemos ataque de México. Ojo, Chávez. Que puede marcar Chávez. Vaya paradón del portero de Uruguay. Vamos ahora con el ataque de Uruguay. Ojo, que es buena. Ahí está Darwin Núñez. Vaya mano de Ochoa. De momento los porteros mantienen el 0-0. Tenemos ataque de México. Le puede pegar porque hay espacio. Ojo, que le pega para el portero. Ay, no. Qué liada. Qué liada del portero. Gol de Lozano. Qué liada del portero de Uruguay. Ataca otra vez México. Busca el segundo. Busca el segundo México. Dispara desde fuera. Gol. Gol de México. En cuestión de un minuto. México ha marcado dos a Uruguay. Tenemos ataque de Uruguay que no se rinde. Buen centro. Pasa atrás. ¿Qué para dónde Ochoa? Por favor. Se va a acabar el partido y vamos a tener otro finalista. Ahí está. Final del partido. Pasa la final México. Se ha notado muchísimo el tema de porteros. Para México, Ochoa, Salvador. Y para Uruguay el portero no ha estado nada bien. Pero antes de la final tenemos un tercer puesto. Colombia o Uruguay. Y el ganador va a ser Uruguay 1-2. Y ahora sí ya solo queda la final. Argentina contra México. Argentina defiende título contra México. Que podrá ganar su primera Copa América. Empieza la final. Vamos a ver quién gana. De Paul. Ojo, rebote. Rebote para Lautaro Martínez. Para Ochoa. Otra vez para Argentina. Buen pase de De Paul para Messi. Messi se la regala Lautaro. Y ahora sí. Gol de Lautaro Martínez. Ahora es turno para México. Ojo, que puede marcar. Pasa atrás para el Dibu. Busca el empate México. Ojo, buen centro. Lo remata para el Dibu. Juega McAllister. McAllister para Di María. Di María puede marcar. Gol de Di María. Pero está en fuera de juego. No vale. No vale el gol de Di María. De momento seguimos 1-0. No se rinde México. Lucha por el empate. Ojo, que puede estar aquí. Santiago Jiménez. Gol. Gol de México. 1-1. En el 87 marcó México. Tenemos empate en la final. No ha dejado de creer México. Y aquí tienen la recompensa. Gol de Santiago Jiménez. El partido se acaba y nos vamos a ir a la prórroga. Conduce Leo Messi. Ataca a Argentina. Ojo, que Messi dispara para Ochoa. Juega Depol. Ahí está Depol. No le entra nadie. Depol puede marcar gol. Gol de Rodrigo Depol. Argentina se vuelve a poner otra vez por delante. 2-1. No le entró nadie. No había defensas de México. Así que Depol la aprovecha para marcar gol. Ojo, que ataca México. No se rinde. Ahí está. Puede marcar. Dispara gol. Gol de México. Empata México otra vez el partido. 2-2 en el minuto 118. Bueno, bueno. Vaya partidazo. Cómo está la Copa América. Juega Lautaro. Lautaro para Depol. Depol tira para Ochoa. Y los mexicanos lo celebran con Ochoa como si hubiese marcado un gol. Vamos a penaltis. Vamos primero con el penalti de McAllister. Dispara McAllister. Gol. 1-0 para Argentina. Turno para México. El Divo en portería. Y gol de México. Vamos a ver. Ojo. Turno para Acuña. Marca Acuña. 2-1. Va a disparar ahora el jugador de México. 2-2. Ahora es turno para Messi. Messi contra Ochoa. Dispara Messi. Bueno, se la pica a Ochoa. 3-2 en el marcador. Vamos a ver qué pasa ahora. Dispara el de México. La para el Divo Martínez. Poco que Lautaro Martínez puede poner 2 de ventaja a Argentina. Y lo hace. Gol de Lautaro. Argentina ganó el Mundial en penaltis. Y puede ganar la Copa América en penaltis. Va a disparar el jugador de México. Dispara. Bueno, seguimos. 4-3. Pero ahora sí marca Ángel Di María. Gana Argentina la Copa América. Ahí está el Fideo. Ahí está Di María. El hombre de las finales. Di María. Gol. Ahí está. Marca Argentina. Y Argentina gana la Copa América. Di María, el hombre de las finales. De una forma u otra aparece siempre en la final. Y en este caso fue para marcar el penalti decisivo para dar la Copa América. Argentina. Argentina gana la final después de una final espectacular donde Argentina ha empezado ganando. Después se empató México. Se vuelve a poner otra vez por delante Argentina. Y vuelve a empatar México. Se tuvo que decidir en penaltis donde ganó Argentina gracias a un paradón del Dibu Martínez. Y ahí tenemos a Leo Messi listo para levantar otra Copa América con Argentina. Esta seguramente sea su última Copa con Argentina. Ahí tenemos a Argentina campeón de la Copa América. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribíos para más. Y por aquí te dejo un vídeo para que veas ahora. Adiós. 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 Adiós.